Escuelas de la zona escolar 062, pertenecientes a Cuyolacaque, Veracruz y municipios vecinos, se unieron este 3 de septiembre del año en curso al paro de labores que se vive a nivel estatal en protesta a la reforma educativa, en la cual no están conformes por los cambios a la ley que presuntamente señalan no les favorecen por las cuestiones laborales que esta presenta, por lo que en medida de protesta suspendieron las clases, por lo que miles de alumnos no asistieron a estas instituciones. Ante esto, están al esper de las indicaciones de sus dirigentes estatales para definir si este paro continuará o las medidas que se tomarán para aprisionar a las autoridades y evitarse aprobada totalmente esta reforma. Sí, la determinación que se tomó el día de hoy fue para hacer un paro de labores a nivel zona sur y prácticamente a nivel estado. Aquí no hay siglas sindicales, no hay sistemas estatales o federales, es todo el magisterio del sur del estado que está levantando la voz realizando un paro de labores. El día de ayer en todos los centros de trabajo fueron informados los padres de familia el motivo por el cual hoy no íbamos a estar nosotros laburando para que no trajeran a sus hijos, que no causara un caos el traer a sus hijos y los padres de familia que van a trabajar no saber en dónde dejarlos. Aquí nosotros tomamos esa medida para que ellos desde un día anterior previeran eso y no afectarlos de esa manera. Por lo menos es hoy, se están planeando otro tipo de estrategias, no sabemos si sigue haciendo paro de labores u otro tipo de manifestaciones que a nivel estado ya se están planeando. Ante esta medida, el entrevistado mencionó que algunos padres de familia están de acuerdo con estas medidas de protesta y es que hacen mención que presuntamente esta reforma quitará la inversión que año con año otorga la Secretaría de Educación Pública para la capacitación de maestros y que saldrá de los bolsillos de los padres de familia. Nosotros pensamos en todos. Ayer les decía que tuvimos una plática con padres de familia donde les explicamos a grandes rasgos la situación. Tenemos el respaldo de los padres de familia, ellos están conscientes de la situación que a ellos también les va a afectar en su bolsillo por la situación que el propio gobierno está queriendo ocultar y no decirles al padre de familia hacia dónde nos lleva esto. La reforma educativa, si se aplicara como tal, tiene que llevar planes y programas de estudio que eleve la calidad de la educación y dentro de esa calidad tiene que también capacitarnos a los maestros que lleve esa profesionalización y esos recursos tienen que ser de parte del gobierno porque el gobierno tiene un presupuesto para la educación y más sin embargo ese recurso lo pretenden sacar ellos de los bolsillos de los padres de familia. Entonces los alumnos no van a ser afectados por los maestros. Nosotros damos la cátedra día a día y la enseñanza para que ellos lleven su aprendizaje pero aquí el gobierno es el que está influenciando a los padres de familia que nosotros somos los responsables cuando el gobierno es el responsable de toda esta calidad educativa que no lo está haciendo como tal. Asimismo, maestros hacen un llamado a sus dirigentes a no maquillar la información y dejar a un lado el magisterio ya que tomarán las medidas necesarias para impedir que esta reforma educativa tan discutida en el país entre en vigor. Sí, nosotros esperemos, tenemos fe, confianza y seguridad en la movilización que estamos haciendo porque el reclamo no es hacia los líderes sindicales ni a los sindicatos. Ellos finalmente no son los que toman las decisiones a nivel gobierno, es el que está tomando las decisiones con los legisladores y el gobierno federal para aprobar como día último hoy en la Cámara de Senadores esta última reglamentación que fue la ley del servicio profesional docente en la cual nosotros fue el último motivo que tuvimos para realizar ya hoy el paro de labores. Esto no es una reforma educativa como el propio gobierno la está realizando, es una reforma netamente laboral que va, pues, ahí maquillada con la reforma educativa pero es una reforma que va en contra de las conquistas laborales que hemos tenido como magisterio.